Los pactos con el diablo son acuerdos que algunas personas hacen con el maligno para obtener algún beneficio a cambio de su alma. Estos pactos se han representado en muchas obras de arte, literatura, cine y música a lo largo de la historia. Algunos ejemplos famosos son el Fausto de Goethe, el Dr. Faustus de Marlowe, el Robert Johnson de la leyenda del blues y el pacto de sangre de los Simpsons. En este vídeo vamos a explorar el origen, la naturaleza y las consecuencias de estos pactos. ¿Qué motiva a alguien a vender su alma al diablo? ¿Qué tipo de beneficios se pueden obtener? ¿Qué pasa cuando el plazo del pacto se acaba? ¿Hay alguna forma de romper o anular el pacto? ¿Qué dice la Biblia y otras religiones sobre este tema? Si te interesa saber más sobre los pactos con el diablo, no te pierdas este vídeo. Suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amigos. Y recuerda, no hagas tratos con el diablo, porque al final siempre pierdes. Los pactos con el diablo Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de mi canal de adivinación y brujería, donde exploramos los misterios y las curiosidades de la historia y la cultura. Hoy vamos a hablar de un tema que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, el diablo y sus pactos. ¿Existe realmente el diablo? ¿Qué es lo que ofrece a cambio de las almas de los mortales? ¿Quiénes han sido los personajes históricos que, supuestamente han hecho pacto con el diablo? ¿Qué consecuencias han tenido sus tratos infernales? Estas son algunas de las preguntas que, intentaremos responder en este vídeo, basándonos en fuentes confiables y documentadas. Así que, si te interesa este tema, no te pierdas este vídeo hasta el final y déjame tu opinión en los comentarios. Empecemos por definir ¿Qué es el diablo? El diablo es una figura que representa el mal, absoluto, la tentación y la rebelión contra Dios. Su origen se remonta a la tradición judeocristiana, donde se le llama Satanás, que significa adversario. Según la Biblia, el diablo era un ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo junto con otros ángeles caídos. Desde entonces, el diablo busca engañar y corromper a los seres humanos, ofreciéndoles poder, riqueza, fama o placer a cambio de sus almas. A lo largo de la historia, se han contado muchas historias de personas que han hecho pacto con el diablo, ya sea por ambición, desesperación o curiosidad. Algunas de estas historias son leyendas, otras son mitos y otras son casos reales documentados. Veamos algunos ejemplos de cada una de estas. Categorías Entre las leyendas más famosas de pactos con el diablo, podemos mencionar la de Fausto, un erudito alemán que vendió su alma al diablo, a cambio de conocimientos y placeres. Esta historia fue popularizada por la obra de Teatro de Goethe, una de las obras maestras de la literatura universal. Otra leyenda es la de Robert Johnson, un músico de blues que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos para convertirse en el mejor. Guitarrista de todos los tiempos. Su muerte prematura a los 27 años alimentó la especulación sobre su pacto infernal. Entre los mitos más extendidos de pactos con el diablo, podemos citar el de Niccolò Paganini, un violinista italiano que era considerado un virtuoso sobrenatural. C. Decía que su talento se debía a que había vendido su alma al diablo, y que incluso el diablo le ayudaba a tocar en sus conciertos. Otro mito es el de Gilles de Rice, un noble francés que fue condenado por asesinar a cientos de niños en rituales satánicos. Se creía que había hecho un pacto con el diablo para obtener riquezas y poder. Entre los casos reales de pactos con el diablo, podemos destacar el de Urban Grandier, un sacerdote francés que fue acusado de hechizar a un convento de monjas con la ayuda del diablo. Fue torturado y quemado en la hoguera en un juicio inquisitorial. Otro caso real es el de Anton Lavey, fundador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia satánica. Él afirmaba haber hecho un pacto con el diablo y ser su representante en la tierra. Estos son solo algunos ejemplos de las historias de pactos con el diablo que han marcado la historia y la cultura. Si quieres saber más sobre estos y otros casos, te invito a que sigas viendo nuestros videos, donde te contaré más detalles y curiosidades sobre este tema tan intrigante. Espero que te haya gustado esta introducción y que te haya despertado el interés por este tema. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios, sugerencias y preguntas en la sección de abajo. También puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios y las curiosidades de la historia y la cultura. Hasta pronto. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78 contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. Gracias por ver el video.